El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. La frase no es nuestra, es de Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, de ayer, de hoy y de siempre. Cuando el presidente Uribe asumió la presidencia de la República en el año 2002, y tuvimos nosotros el honor de acompañarlo, encontró que el país estaba en manos de las Farc. ¿Recuerdan ustedes aquella época en la que no se podía transitar por las carreteras? ¿Recuerdan aquella época en que las Farc atacaban todos los días a un pueblo? ¿Y qué era tanta la inoperancia, la impotencia del ejército de Colombia que llegaban primero los transmóviles de las cadenas de televisión y de radio que el ejército, después de un ataque de la guerrilla, en la que destruían sistemáticamente los poquísimos edificios públicos con los que el pueblo contaba? Reclutaban a la fuerza los niños y las niñas, asaltaban la caja agraria que entonces era la que existía, se robaban lo que había en la tienda o en las tiendas del pueblo, en la farmacia, todo lo destrozaban, todo lo destruían, mataban a los policías, los secuestraban. Ese era el pan nuestro de cada día. Las carreteras intransitables, lo dijimos, la vida en los campos prácticamente imposible, Colombia era un país inviable, lo dijeron tantas veces. El presidente Uribe inició la reconquista y dijo por dónde tenemos que empezar, devolviéndole a la gente la confianza y desde luego atacando el núcleo, atacando el corazón de la violencia que estaba en el narcotráfico. Ayer como hoy, el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. El narcotráfico lo habían empezado los narcotraficantes, valga la perogrullada, pero esos narcotraficantes tuvieron que entenderse con la guerrilla y al principio se entendieron a muerte, se mataban entre ellos, hasta que les pareció que era mucho más cómodo que matarse, asociarse. Y se asociaron. Y desde entonces la guerrilla de las FARC pasó a ser un elemento fundamental del narcotráfico dentro de la división del trabajo. A ella le correspondía toda la parte de las plantaciones, de la esclavitud a los campesinos que se habían ido desesperados desde otros lugares de la república a buscar algún horizonte. Y tras ese espejismo que el narcotráfico representaba, llegaron a las zonas donde se estaba cultivando la coca, donde se producía la pasta de coca y después a las zonas de laboratorios donde se convertía la pasta de coca en clorhidrato de cocaína. Esa era la tragedia nacional. Y a atacarla nos dedicamos. A través de los sistemas combinados de la lucha. Había que acabar las plantaciones de coca, pero había que darles una oportunidad de vida a los campesinos. El presidente Uribe diseñó ese sistema de protectores de las selvas para llegarles con un salario que les permitiera vivir y que en lugar de coca plantaran selva y defendieran lo que es el patrimonio de la humanidad en aquellas regiones, defendieran el bosque, las familias guardabosques. Y las familias en acción. Y detrás llegó la acción social de la presidencia de la república a reparar los daños que las FARC habían causado en más, mucho más de 100 pueblos. A repararles la pequeña iglesia, a repararles la alcaldía municipal, a reparar las casas que habían sido destruidas, a devolver la fe en Colombia. De manera que era la lucha de nuestros soldados, la lucha de nuestros policías. Llegaron los policías a todos los municipios del país. Teníamos 168 municipios sin un solo policía. Y muchos municipios, decenas de ellos, con una policía completamente insuficiente, que era casi un atractivo para las FARC, para que llegaran a robarse los 4, 5 o 6 fusiles que tenían los policías. Para secuestrar o asesinar a quienes estaban sirviendo a la patria con el uniforme de la policía. De manera que en centenares de municipios era la ley de las FARC, la ley del narcotráfico, la ley de la violencia. Eso se recuperó. En un año se hizo el milagro de llevar policía a todas las cabeceras municipales de Colombia. Con los soldados campesinos, que fue una idea maravillosa de Marta Lucía Ramírez, que ella ejecutó desde el Ministerio de la Defensa. Y con los policías en número suficiente, se defendieron los pueblos y cambió la historia del país. Se reconquistaron las carreteras y los colombianos volvieron a sonreír y volvieron a tener una oportunidad sobre la tierra, diríamos, recordando el final de 100 años de soledad. Pues bien, las cosas siguieron su marcha. Se cometieron equivocaciones. Inclusive, durante el gobierno del presidente Uribe, los famosos 10 kilómetros de profundidad sobre las fronteras, ese fue un error inmenso que cometieron mis sucesores en el Ministerio del Interior y de Justicia. y se estabilizó una producción de coca y de cocaína que le causó enormes daños al país. Pero no ya con las FARC como simples promotores de las plantaciones de coca, sino ya dentro del negocio, metidos en el negocio. Y se constituyeron en el primer cartel de la droga en Colombia. Esa condición se fortaleció durante el gobierno del presidente Santos, de Juanpa, como ahora lo llaman, coloquialmente y familiarmente y amorosamente los que son amantes de ese tipo de gobierno, porque bajó los brazos y se dedicó a conversar con las FARC, es decir, a conversar, a dialogar con el cartel de drogas más importante y más letal que existe en el mundo. Peor que los carteles de la droga de México es el cartel de la droga de las FARC. Pues era tanta la pujanza del señor don Baltazar, decimos recordando un viejo verso que aprendimos de niños, que el presidente resolvió pactar con ellos nada menos que la impotencia del Estado declarada formalmente para combatir los cultivos de coca. Lo que garantiza la pasta de coca y garantiza el clorohidrato de cocaína y garantiza el tráfico y garantiza la destrucción de la república. Lo veíamos venir. Esto se va a reflejar en un aumento en la superficie sembrada de coca. Las FARC van a ser dueñas del país. En unas dificultades muy serias en el Catatumbo que no se supo manejar, el presidente Uribe lo venía manejando con mano maestra, multiplicando los cultivos de palma de aceite, defendiendo las plantaciones cafeteras, defendiendo al campesino. Lo que se hizo fue claudicar y el presidente Santos mandó al señor Bruce McMaster, su asesor, a que les dijera a las FARC que estuvieran tranquilas, que la pasta, perdón, que las plantaciones de coca no serían erradicadas. Le entregaron el Catatumbo a las FARC. Se lo entregaron a la violencia. Antes de mi... Antes, como decían en los inicios de la vorágine, que jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. El presidente Santos jugó su corazón al azar y se lo ganó la violencia. Pues ahí están las cifras, queridos oyentes. Lo dicen las Naciones Unidas, tan amigas de estos diálogos y tan cercanas y compañeras del presidente Santos. No tienen más remedio que rendirse ante la evidencia. Están aumentando las plantaciones de coca y las plantaciones de coca están aumentando en el Catatumbo y en el sur del país, en el Putumayo y en toda la costa occidental de Colombia. Así pues, que estamos en manos de las FARC otra vez como en el año 2002. Y ya están poniendo bombas en Bogotá. Y ya están extorsionando a los campesinos en todos los lugares de Colombia. En todos. Especialmente en los lugares de la Colombia Oriental, que protestó votando clamorosamente por Óscar Iván Zuluaga. Aquí hay un país, hay más de medio país que está protestando contra lo que está ocurriendo. Porque las FARC son dueñas del territorio nacional. Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Lo dijo José Eustacio Rivera. El corazón de Juanpa se lo ganó la violencia. La violencia de las FARC. De aquellos con los que negocian el futuro de Colombia en La Habana. Con los que negocian el glorioso ejército de Colombia. Con los que negocian sus instituciones, su política, su porvenir. Nos están negociando en La Habana. Lo decimos otra vez, ya con cifras en la mano. Y con cifras de la Organización de las Naciones Unidas. Hemos vuelto al horror del narcotráfico pujante, del narcotráfico dueño, de vastas regiones del país, precisamente aquellas en los que Juan Manuel Santos ganó las elecciones presidenciales. Toda la costa del Pacífico, el sur del país, el Putumayo, todas ellas están en manos de las FARC, es decir, en manos del narcotráfico. No lo decimos nosotros, lo dicen las cifras de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí está el resultado, queridos oyentes, de una política que cambió para que en lugar de considerar el narcotráfico como el combustible que alimenta todas las guerras, ahora se lo considera como un elemento con el que hay que convivir en medio de la violencia y de las bombas que ya empezaron a estallar en la ciudad de Bogotá. Anticipo de días muy negros que vendrán para la capital de la República, para el país entero y para todos aquellos que no comprendieron que lo que estaba en juego en las elecciones del 15 de junio era precisamente la República. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en la Hora de la Verdad cuando son las 7 de la mañana 21 Minutos.